Oh, 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 yeah, 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 ja, uuuh, okay, okay, okay Este es Brick 06, Kagu Alvarado, oh, oh, Christian Bru, DJ Giovannotti Ando buscando un amor que me cambie la vida, que sea sincero y que sea neto mis heridas Que no traiga dolor y que encienda la llama mami de mi corazón Busco un amor sincero De eso que me lleve hasta el cielo Y lo más importante, que sea verdadero Que sea mi Julieta pa' yo ser su Romeo Y que llegue rápido, no es lo que quiero No quiero un amor pasajero Probar con varias no creo que sea bueno Porque ando buscando un amor verdadero Y que llegue rápido, no es lo que quiero No quiero un amor pasajero Probar con varias no creo que sea bueno Porque ando buscando un amor sincero Agui, Alepoyo, 428, Oscarito, Lonchi, Quique y el Boca Y toda la noche yo le pido a Dios que me dé la formulita Que así se me brinde una ayudita Busco una mujer que no sea facilita De buenos sentimientos, aunque no sea bonita Y para que la belleza, que tal si me sale bonita Y me va a dar en la cabeza Por eso guardo la esperanza De encontrar la que me quiere y le despasa Que llegue rápido, no es lo que quiero No quiero un amor pasajero Probar con varias no creo que sea bueno Porque ando buscando un amor verdadero Y que ando buscando un amor sincero El Tico, El Chapú, Marquito Ron y Rafa Tiring Tintin Este es Brick06, sube, sube Le diré a Cupido que lance una flecha Directo a una hembra de noble corazón Que creen el amor, que es lo que yo necesito Porque me canse de estar solito Porque me canse de estar solito Y le diré a Cupido que lance una flecha Directo a una hembra de noble corazón Que creen el amor, que es lo que yo necesito Porque me canse de estar solito Y toda la noche yo le pido a Dios que me dé la formulita Que así se me brinde una ayudita Busca una mujer que no sea facilita De buenos sentimientos, aunque no sea bonita Mono Master en el beat Le diré a Cupido que lance una flecha Directo a una hembra de noble corazón Que creen el amor, que es lo que yo necesito Porque me canse de estar solito Y le diré a Cupido que lance una flecha Directo a una hembra de noble corazón Que creen el amor, que es lo que yo necesito Porque me canse de estar solito Y que llegue rápido, no es lo que quiero No quiero un amor pasajero Probar con varias no creo que sea bueno Porque ando buscando un amor verdadero Y que llegue rápido, no es lo que quiero No quiero un amor pasajero Probar con varias no creo que sea bueno Porque ando buscando un amor sincero Yeah, yeah